Se os va a acabar el chollo Vamos a desinfectar Si, parásitos de mi reina Secretas no paran de rondar el portal Quieren que asumamos a la injusticia como normal El CDI sabe hasta el champú que uso Si lo que escribí no es iluso Es por ti, no trago el abuso Cuando muera el rey, dime caras tú Llorar por su impunidad, brindar con caldú Temen mi lírica como la guillotina Explicita cual manipulación que te domina Millones de distracciones, cerebros en coma Obvio en la prensa si no piensas porque esto así funciona Me niego a llamar personas o humanos A quien destruye la humanidad y el planeta habitamos Te quieren insensible ante su crimen Asumes bombardeos y me quieres reo por lo que rime Rapeo firme, claro que no acepto que presuman de business Y otros snipen pegamento El perro de cualquier rico que va de patriota vive mejor cobreros ignorantes que los votan Cada día más cámaras nos vigilan No por tu seguridad pa' tener a su mafia tranquila Soy la escoria que gobierna en esta sociedad enferma Movéis los hilos en la penumbra Somos el fuego con salubra Parásitos, parásitos Coventéis los crímenes para otro mes Parásitos, parásitos Nunca llegaréis a silenciar los traspones Que enciendes lo que el capitalismo es, ok Lleva a tu hija a coser a Bangladesh No llego a fin de mes pero si a una certeza Con el fin del burgués la libertad empieza Que recen obispos al acabar con su cielo Huevos de pederasta escapados a anhelos Sufrimos atentados del mercado que gobierna Nos quieren blandos pero la explotación nos tierna Mis piernas entre fangoas y bondos silencio Pago un precio caro más el orgullo no tiene precio Temas de desamor en la radio a toda hora No quieren que la lucha tenga banda sonora Cuando la pena se arma flora El peligro para el enemigo que estudia Cómo tenerte sometido Yo he vendido mi alma a la industria musical Fiscal, soy metal y tu represión un puñal Si la revolución será televisada Tomando cadenas que mienten más que hablan Es serio, no basura progre como el intermedio Son venezolanos armados frente al imperio Soy la escoria que gobierna Y hoy en esta subiedad enferma Joveis los hilos en la penumbra Somos el pueblo con tal lumbra Parásitos, parásitos No vendéis los crímenes, nosotros ves Parásitos, parásitos No llegaréis a silenciar Las bombas esos no les importa nada Viviendo en una sociedad manchada Tientos calofríos al ver esos niños Que en sus rastros no queda esperanza El frío avanza cuando estás en la calle Tienen las manos manchadas de sangre Siente que tu lucha nunca fue en balde Cada paso nos hará más grande Sientes como tu millón Dejando en sirocar a esas familias Se ríen de ti mientras agonizas Reina de falleces ese ejército de hormigas No queda nada más que lo vivido Cuando ves que todo está podrido Y vivir se hace un sin sentido No queda más testigo que romper lo establecido Rompe, rompe, rompe con lo establecido Písalos, písalos Písalos parásitos por todo lo sufrido Soy la escoria que gobierna Soy la escoria que gobierna Hoy en esta sociedad enferma Moven los hilos en la penumbra Somos el fuego con salubra Parásitos, parásitos Jumente y suscribiré más otra vez Parásitos, parásitos Nunca llegaréis a silenciar nuestras voces Parásitos, parásitos Písalos, písalos, parásitos Rompe, 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 rompe Con lo establecido Písalos, parásitos Por todo lo sufrido Písalos, písalos Por todo lo sufrido Písalos, písalos